La pregunta número 9 dice, ¿está usted de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo género? Pues mira, nosotros que somos católicos, pero también respetamos las demás religiones Y tenemos también una constitución donde no permite el matrimonio entre personas del mismo género Y la iglesia también lo dice, que Dios no hizo hombre-mujer Y por eso el matrimonio se da realmente en las iglesias No obstante, aunque no estamos de acuerdo con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo Porque la idea del matrimonio es procrear Y dos personas del mismo sexo no tienen forma de procrear Ahora sí, no estamos opuestos tampoco a que dos personas del mismo sexo se amen Ese ya es su problema personal Pero nuestra constitución y nuestra ley católica no lo permite Excelente, muy bien, gracias Gracias